¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia del Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del juego corto y he traído uno de mis atelugios preferidos para intentar ayudar al alumno a apreciar ciertos conceptos aquí en el juego corto. Verás que he metido una varilla de alineación, en un palo de estas de alineación aquí en el agujero que hay en la empuñadura y esto lo utilizo para ayudar al alumno a apreciar un poco la relación entre las manos y la cabeza del palo en el momento de impacto. Pero muchos alumnos, voy a quitarlo un momento, muchos alumnos, quizás con el concepto inicial mal concebido, con la noción de que para poder levantar la bola tiene que emplear en exceso la muñeca derecha, los dedos de la mano derecha para intentar ayudar a levantar la bola. Eso muchas veces resulta en golpes pesados o muchas veces también pues bolas así, filazos, bolas que salen disparadas que hacen excesivo un exceso de distancia, porque al emplearse en exceso los dedos de la mano derecha, la cabeza del palo empieza, empieza, empieza a subir antes de tiempo, un poco en función de cuánto se han encogido los plazos, pues o bien tocan atrás o si no se han encogido un poco más, pues la cabeza del palo sube y le das con el filo y la bola sale disparada. Entonces, primero hay que entender el concepto, la bola se levanta de la misma manera que se levanta con un golpe entero, estamos intentando llegar a la bola con la cabeza del palo aún bajando, intentando darle en el centro de la cara suficientemente arriba como para salir con los grados que tiene la cara del palo para ir hacia arriba. Y eso requiere, en el momento de impacto, que las manos lleguen justo antes que la cabeza del palo. Hay cierta inclinación de la varilla hacia adelante en el momento de impacto, eso es lo que proporciona, nos ayuda, facilita la llegada en bajada de la cabeza del palo y así tocamos la bola y después igual rozamos el césped justo debajo de la bola, justo a la izquierda de la bola para poder levantar la bola. Entonces, con el palo, el palo metido aquí en la empuñadura, ¿qué pasa? Pues claro, si el alumno o el jugador quiere utilizar en exceso la mano derecha, pues el palo blanco le da aquí en las costillas del lado izquierdo. Entonces, lo que necesitamos es un poco la sensación de que estoy igual empleando un poquito más el cuerpo, estoy usando mucho menos la mano derecha, los dedos de la mano derecha y acabo el golpe, acabo el golpe con algo de distancia entre la varilla, el palo blanco y el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces, es más así. Y, claro, podemos empezar simplemente sin bola, intentando sentir un poco el movimiento y después con la bola adelante, ¿vale? Esa sensación, ¿vale? Y, claro, me gusta porque el jugador recibe una retroalimentación inmediata sobre la calidad del movimiento con el palo blanco metido en la empuñadura. Porque si el jugador empieza, empieza a darle con la mano derecha, claro, empieza a notar enseguida, pues el impacto de la varilla del palo blanco en el costado izquierdo. Entonces, si utilizo mi cuerpo más, estoy desgirando más el cuerpo, las manos, tanto las manos como el palo blanco se mantienen ligeramente alejados de las costillas y acabo el golpe con la varilla todavía alineada con el brazo izquierdo. A diferencia de muchos alumnos aquí, que acaban el golpe con la varilla alineada con el brazo derecho. Si no tienes un palo de estos, puedes coger otro palo, lo puedes aguantar, lo puedes aguantar aquí, cogido el palo así, esto puede ser una varilla y hacer exactamente lo mismo, ¿vale? No hace falta que se meta el palo en el agujero de la empuñadura, ¿vale? Y es así. Y luego, vale, pues traigo la sensación, ahora voy a intentar aplicarlo con la bola de delante. Espero que esto ayude. Es un artilugio que utilizo mucho con los alumnos para ayudarles a... a tener los conceptos más consolidados aquí en este aspecto del juego. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco he sido devuelto con vosotros. Adiós.